La gran mayoría de los cubanos que durante décadas han emigrado y hoy residen en distintos lugares del mundo han salido de Cuba sin un centavo en el bolsillo. Hoy, cubanos residentes en Chile dicen, es hora de retribuir las bondades recibidas del pueblo chileno, sumergido en una crisis producto de varios terremotos y un incendio que devastó a la ciudad de Valparaíso. Se perdió todo. Perdió todo. Se le quemó todo a mi mamá. Los residentes de Valparaíso hoy necesitan más que nunca de la solidaridad. Es por eso que varios cubanos residentes en Chile han llamado a la comunidad cubana en todo el mundo a contribuir en una campaña para comprar y enviar a esa devastada región algo tan esencial como agua potable. ¿Por qué agua? ¿Por qué solo estamos pidiendo agua? Porque es muy difícil el acceso de los damnificados al agua potable hoy. Y en efecto, ya se han realizado donaciones de ropa, de enseres, de alimentos no perecibles, pero agua y útiles de aseo es lo que más se necesita. Yo sé que suena muy básico, pero la necesidad de hoy es lo más básico. Y es que un arrasador incendio que provocó la muerte de 15 personas destruyó alrededor de 2.500 viviendas en Valparaíso y dejó a sus residentes literalmente en la calle. Si encendió acá abajo también, allá arriba estaba mal medio, había que salir de ahí, está todo mal allá arriba. Se trata de devolver un poco al pueblo chileno y a nuestra segunda patria en Chile. A nosotros nos parece de todas justicia apoyar en lo que se pueda. Mijail Bonito es cubano, abogado que ejerce su profesión en Chile, país que lo acogió al tener que abandonar Cuba. Está impulsando esta campaña que ha tomado auge en las redes sociales. Las transferencias electrónicas o depósitos bancarios pueden hacerse desde cualquier rincón del mundo con la información que aparece en pantalla. Y nada, hay que hacer por los que acogieron y por los que hacen por uno. Debemos, como cubanos, ya sea que vivamos dentro de Chile o fuera, aportar y señalarnos como personas que somos capaces libremente de funcionar ayudando al prójimo. Y existe en la red social Facebook una página llamada Cubanos en Chile donde se puede obtener más información sobre esta campaña de apoyo a Valparaíso.